Las canciones que vamos a hacer ahora, una de Atahualpa, Yopanqui y un tango de Homero Manzi con música de Juan Cedrón son canciones que hablan de la relación de el hombre de trabajo y el animal de trabajo lo que hicimos recién es, bueno, los bueyes que tiran la carreta del hombre que trabaja en el campo vamos a hacer ahora una canción de Atahualpa, Yopanqui, muy hermosa, que se llama El alazán El alazán Era una cinta de fuego Calupando, calupando Gris revuelta en chamaradas Mi alazán estoy nombrando Trepo la tierra con luna Cruzo los valles de bando Cien caminos anduvimos y al azán estoy nombrando Un puro lazo de niebla Te enviaron junto al barranco Todo fue que no lo viste Que estrella andaba buscando En el fondo del avión y una voz para nombrarlo Solito se fue muriendo Mi caballo Mi caballo Están en el fondo del avión y una voz para nombrarlo En el fondo del avión y una voz para nombrarlo En el fondo del avión y una voz para nombrarlo Si como dice la 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 voz para nombrarlo Mi caballo Si como dice la voz para nombrarlo Si como dice la voz para nombrarlo Solito se fue muriendo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo